Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender el Talón y en este video les voy a mostrar una tirada de tres cartas para saber por qué está detenida una venta. Esta es una lectura que estoy haciendo para una clienta. Mientras voy barajando las cartas, voy a invitarlos como siempre a que se suscriban al canal apretando el botón rojo y activando la campanita de las notificaciones y también invitarlos a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender el Talón. Eso lo pueden hacer aquí abajito en el enlace que estoy dejando en todos los videos. Pueden suscribirse al newsletter y así estarán enterados siempre de todas las cosas que estamos haciendo en QA-T, de la apertura del nuevo grupo de estudio que ya se viene, de los e-books de los arcanos mayores que ya lanzamos y que todavía está a un precio promocional. Pero hay muchas otras cosas que tenemos ahí disponibles para ustedes. Además de que, como bien saben, todos los meses lanzamos una promoción especial para miembros de nuestra comunidad, o sea, para los suscriptores. Así que, invitadísimos a que se suscribieran los videos. Bueno, entonces, voy a proceder a hacer esta lectura de tres cartas para averiguar por qué se está deteniendo esta venta. Yo ni siquiera sé venta de qué. No sé si es una casa, un auto, un terreno, no tengo idea de lo que es. Pero la persona también me está pidiendo un consejo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la posición 1 y la posición 2 como para averiguar el porqué, qué es lo que está deteniendo efectivamente esta venta. Y la tercera carta va a ser el consejo. Entonces, una carta, dos, tres. Vamos a ver qué sale. Ahí estamos. Pagia de copas. Siete de espadas invertido. Guau. Y seis de espadas invertido. O esto, bueno, yo no sé, como les digo, no sé exactamente a qué se refiere esta chascona. A qué se refiere la venta de qué cosa. Pero voy a decir lo que yo estoy viendo aquí por lo menos. A ver, voy a partir primero por el final. La última carta que yo dije, esa va a ser el consejo para mi clienta. Y es el siete de espadas, perdón, el seis de espadas invertido. Fíjense que esta carta, el seis de espadas, suele salir cuando me hacen preguntas sobre relaciones de pareja, sobre matrimonios, qué sé yo, y aparece anunciando divorcios o indicando divorcio. ¿No es cierto? La persona, en el fondo, deja atrás una situación que ya no tiene remedio para ir en busca de una mejor situación. Eso es esta carta, ¿no? Y es ese tránsito doloroso de dejar atrás ese pasado y de aventurarse en el futuro. ¿No es cierto? Llevando igual ciertas penas y ciertas cargas en este barco, ¿no? En esta embarcación simbólica. Y cuando aparece invertido, como es el caso, de alguna forma está diciendo te devuelves, te retractas, vuelves atrás, ¿ya? No, finalmente no te divorcias en el caso de que fuera una lectura de amor. Pero en este caso es una lectura que tiene que ver con vender algo. Entonces, el consejo, según yo, me parece que está diciendo devuélvanse, retráctense. Hay algo todavía que resolver ahí. Hay un tema pendiente que al parecer no está permitiendo que esta venta se concrete y que a lo mejor ni siquiera hay que vender esto. O tal vez hay que resolver antes de vender. Por ahí va, creo yo, el consejo. Pero está diciendo, devuélvete. No sigas adelante. No renuncies a aquello a pesar de que parece que aquello que está en venta genera problemas, ¿ya? Bueno. Acá hay dos cartas importantes. A ver, de partida. El hecho de que la primera carta es como un paje de copas. Yo no puedo evitar pensar que esto se trata de una casa, de un terreno o algo así, ¿no? Pero es algo que de alguna manera representa o genera un apego emocional. O hay un significado emocional en esto que se quiere vender. Se ve ahí como este paje con su copa. Las copas son emociones. El paje es como un niño, ¿no? Que tiene en su mano esta copa, que es su corazón, que también es su imaginación. Bueno, va a depender de qué tirada sea, ¿no es cierto? ¿Cuál sea la pregunta y todo eso? Yo miro esto y me hace pensar en la infancia, en niños que están quizás involucrados en esta venta y que de alguna manera tal vez los estaría afectando. O en que aquello que se va a vender tiene un vínculo con la infancia de quienes están vendiendo. Algo así. Entonces aparece esa figura ahí como bien importante. Hay un tema emocional de por medio. Eso es lo importante, que tal vez es lo que está frenando esta venta. Y el 7 de espadas invertido. Me llama también bastante la atención porque si estamos buscando los porqués y a mí me parece este 7 de espadas, pero el derecho yo iría a... Bueno, pero es que están haciendo las cosas de manera muy precipitada. No están a lo mejor asesorándose bien. Están queriendo resolver esto, digamos, como dándole el palo al gato, pero no dándose cuenta de que hay cosas que resolver antes, ¿no es cierto? O cosas que planificar y que hacer bien. Pero aquí aparece invertido. Entonces me está diciendo que las cosas efectivamente se están haciendo de la manera adecuada. que se están tomando las cosas en serio, que se está quizá planificando, que se está pensando en actuar también en conjunto, si es que esto involucra a más personas. Entonces parece ser que las cosas no se están haciendo incorrectamente. Esa sensación me queda a mí. Entonces, ¿cuál sería el motivo si las cosas se están haciendo bien? ¿No es cierto? Este page a mí me mira y me mira y es como que yo digo, nuevamente, hay un tema emocional acá que frena las cosas. Y por algo también el consejo es devuélvanse, devuélvete, como retráctate. Esa es la palabra que se me viene a la mente. No sé yo si realmente sea bueno que esa venta se haga. Esa es la sensación que a mí me queda mirando estas tres cartas. No sé qué pensará mi clienta cuando vea esto, qué pensamientos se juntarán en su mente con respecto a esta respuesta de las cartas. Es como bien llamativa, me dijo así como, wow, sobre todo por el consejo. Sería interesante entonces tener la visión de ella, qué opina, qué le hace pensar esto. Pero bueno, resumiendo entonces. Entonces, causas. Causa número uno, un tema emocional. Niños involucrados o bien la propia infancia de la persona está, digamos, teniendo quizá este tema, ¿no? Tiene que ver con la infancia de la consultante. A lo mejor hay un apego ahí. Segunda causa, las cosas se están haciendo de manera razonable. Por lo tanto, creo que acá está diciendo, bueno, aquí la causa no es de estrategias mal implementadas o mal ideadas. Sino es que se está haciendo, se ha hecho todo como se debió hacer. Y el consejo, devuélvete. No renuncies. No te desprendas. Eso es. Por más que lo miro y lo miro, no le veo otra opción. No sé qué piensan ustedes. Sería interesante también que pongan ahí en los comentarios sus opiniones para también ayudar a la consultante a que se le aclare un poco más. Tal vez a ella le quedó clarísimo. Yo como no sé muy bien de qué se trata, no lo tengo tan claro. Pero eso es lo que yo veo acá. Así que, bueno, bienvenido a los comentarios de todos. Y bueno, antes de cerrar la lectura, invitarlos como siempre a que si quieren una lectura de tarot conmigo, ya sea a distancia, en persona, una lectura puntual como esta, o una sesión completa a una hora, me la pueden pedir en el enlace que está aquí en la descripción del video y de todos los videos de Quiero Aprender Tarot. Así que eso, dejar los invitados a que vean también su propia lectura conmigo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.